¿Qué pasó, amor, ya? ¿Memisa? ¿Te hablan? Dale. ¡Ay, cosillas tan bellas! ¿Memisa, te están hablando? Dale. Ven acá. Ven acá. ¿Qué pasó? ¡Nyaña! Regáñale, mamá. Que se mete en su casa. Regáñale, mamá. Dale, ñaña. ¡Pachala! ¡Méntele, cosilla traviesa! En su casa. Ándele. ¡Méntele! ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. ¿Qué pasó, mamá? Son latosos. ¡Gracias!